Tragedia en Belo Horizonte, Brasil. Dos policías murieron luego de que el avión en el que viajaban se cayera y se prendiera fuego a metros nada más. Esa es la imagen del aeropuerto. La aeronave había despegado hacia pocos minutos y por un desperfecto mecánico, el piloto perdió el control y pese a un intento de maniobra de emergencia, el impacto fue inevitable.